Bien, seguimos en vivo desde José Cepaz, ahora con una serie de videoconferencias que lleva adelante la Presidenta de la Nación con otras localidades como Gregorio de la Ferreira y Florencio Varela. Escuchamos. ...todas nuestras ciudades y alrededor. Un sueño más que se hace realidad en La Matanza y un acto que dignifica a nuestro pueblo y seguimos, seguimos en este camino y vamos por más. Acá están todas las entidades de bien público de la Ferrer que muy contentas presencia en esta inauguración. En nombre de mi pueblo, gracias Presidenta. Gracias Fernando, muchas gracias. Vamos ahora a Florencio Varela. Dirijo yo, déjenme que dirijo yo que lo hago más rápido también. A ver, ahí está. Ahí lo veo a Julio Pereira. Hola Julio. Y a Débora. Qué grande. Estamos inaugurando la Expo Industrial en Florencio Varela, que antes era una ciudad dormitorio y ahora tiene industrias. Adelante Florencio Varela. Dale, ché, háblenos de Florencio Varela, que lo estamos esperando. Se quedaron sin audio. Débora, parece el penado 14. No se te escucha. No se te escucha. Bueno, no importa. Está fallando el audio, me parece, ¿no? Bueno, no importa. Yo les cuento a todos los que están acá que estamos inaugurando la Expo Industrial en Florencio Varela, donde hace poquito también inauguramos la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Así que bueno. ¿Anda el audio ahora? No importa, no importa. Nos damos por notificados y le damos muchas gracias a Florencio Varela y a todos sus empresarios. Gracias Julio, gracias Débora. Bueno, y gracias a todos los que siempre nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La conexión. Y las imágenes que llegan en vivo, entonces desde José C. Paz, donde la Presidenta de la Nación está inaugurando, veíamos recién también una serie de videoconferencias, pero el acto central donde se está desarrollando el mismo es la inauguración de un mercado concentrador dentro del plan de abaratamiento para minoristas, una suerte de pequeño mercado central o de subsidiaria del mercado central donde se pueden obtener mejores precios en diferentes productos primarios. Mientras continúa el acto, veíamos a la Presidenta con una serie de trabajadores, el desarrollo recibe un obsequio. Todo esto está desarrollando en este momento José C. Paz. En el marco del Plan Integral de Protección Ciudadana, el señor Juan Omar Rosales. Ahí están los vehículos del Plan de Protección Ciudadana. Acto seguido, hace uso de la palabra la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, señor Intendente de José C. Paz, ustedes no saben la profunda emoción que siempre me embarga cuando vengo aquí a José C. Paz. Primero porque me hace acordar mucho a él, él los quería mucho. Pero además porque yo recién cuando escuchaba las palabras de Mario acerca de cuál era el paisaje, la geografía de José C. Paz, allá por el año 2002 o 2003, me vino a la memoria un acto por el que vine a hablar, era incipiente la candidatura de Néstor a presidente, prácticamente no lo conocía nadie, y vine a un acto chiquito que no sé ni quién me había organizado a fines del año 2002, al lado de unas vías pasaba el tren, y me acuerdo de José C. Paz, me acuerdo de la Argentina también, en aquel año 2002 y 2003, me acuerdo de casi el 25% de los desocupados en nuestro país, me acuerdo de la falta de obras, de viviendas, de cloacas, de pavimento, de escuelas, me acuerdo de las eternas carpas blancas que durante años poblaron la Argentina porque la educación era algo relegado, casi visto como un gasto fiscal, me acuerdo de la desesperanza, de la desilusión, me acuerdo de ese que se vayan todos que gritaba la gente porque sentía que la política se había transformado en un enemigo de sus intereses, de su bienestar, del de los suyos, de su familia, y veo esta Argentina de hoy a la que es cierto que todavía nos faltan cosas por hacer, veo a esta provincia de Buenos Aires, a este José C. Paz de hoy y digo cuántas cosas que hemos hecho, cómo hemos transformado el país en estos años en el que junto, codo a codo hemos trabajado. A veces pienso, a veces pienso, si no fue esa lucha titánica que él llegó adelante y en el que siempre lo acompañé cuando encaró porque él no abordaba las cosas, él las encaraba con el cuerpo, con la cabeza, con su salud, si fuera necesario, para llevar las cosas adelante y así en estos ocho años se han generado millones, millones de puestos de trabajo, ha retornado al país la negociación entre trabajadores y empresarios que nos coloca al frente de toda América Latina en materia de salarios y de poder adquisitivo y de organización sindical sin lugar a dudas en un lugar privilegiado. Los cientos de miles de viviendas construidos en el país aquí, aquí en José C. Paz más de ocho mil viviendas, solamente en José C. Paz más de ocho mil viviendas decime Mario cuánto hacía que no se construían aquí. Del año del año cuarenta y cinco con Eva Perón fueron las últimas viviendas y planes sociales que se construyeron. Mario dice cincuenta y ocho escuelas aquí en José C. Paz más de mil escuelas en todo el territorio de nuestra querida patria. Los docentes garantizados pisos salariales a lo largo y a lo ancho del país. más del seis por ciento destinado a la educación en edificios universitarios, en salarios universitarios. También nuestros jubilados era casi un mito, era casi un lugar común. Los miércoles yo era parlamentaria, lo recuerdo como si fuera hoy la marcha de los jubilados sobre el Congreso para pedir mejoras. Hoy hemos incorporado a más de dos millones y medio de argentinos a los beneficios de la jubilación, de una jubilación que desde que él fue presidente tuvo aumentos que la sacaron de ese vergonzante 150 pesos que se percibían y luego consagramos por ley la movilidad jubilatoria con dos aumentos anuales después de haber recuperado la administración de los recursos de los trabajadores ni que hablar de la asignación universal por hijo que hoy permite llegar no con el beneficio del puntero de turno sino con la dignidad que merece tener quien recibe una ayuda del Estado porque aún no consigue un salario que pueda sostenerlo. Ayer no más ayer el mayor especialista en materia de programas sociales de Naciones Unidas Bernardo Clifford me decía en el salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada que el plan de asignación universal por hijo es el plan más importante a nivel mundial de destinar parte del producto bruto a los sectores más vulnerables de la sociedad. y ahora y ahora le hemos agregado también la asignación para las embarazadas porque apostamos a la vida porque cuidamos la vida porque además también esa asignación está destinada a la protección de la dignidad de las mujeres de nuestras compañeras de género que fueron también grandes víctimas de las políticas neoliberales las que muchas veces quedaban al frente de los hogares porque el compañero sin trabajo se iba por eso por eso yo le digo a todos los argentinos que tenemos que profundizar las políticas pero también tenemos que cuidar este modelo yo creo que que la historia de los argentinos muchas veces se ha debatido con enfrentamientos estériles con enfrentamientos inútiles pero por sobre todas las cosas muchas veces nosotros mismos sin darnos cuenta terminamos socavando las bases de lo que constituye una verdadera garantía para el bienestar popular y yo quiero dirigirme a todos mis compañeros a todos mis compañeros trabajadores a lo largo y a lo ancho del país que nosotros y yo puedo exhibir títulos junto a mi compañero hemos hecho más que nadie en la historia para terminar con la explotación de los trabajadores porque no solamente a partir de haber reinstalado en la Argentina las convenciones colectivas de trabajo que han permitido no sólo mejorar el poder adquisitivo sino también las condiciones laborales de millones de argentinos la propia la propia asignación universal por hijo es también un poderoso instrumento que impide que la gente sea explotada por dos monedas en muchas economías regionales y sé de qué estoy hablando y lo saben todos los argentinos y vamos a seguir luchando contra la explotación vamos a seguir demandando que aquellos sectores de la economía que aquellos sectores empresariales que tienen rentabilidad también también mejoren las condiciones salariales y laborales de nuestros trabajadores porque está en nuestro ADN histórico no de ahora de cuando éramos muy jóvenes y peleábamos por una patria para todos los argentinos junto a millones de otros jóvenes pero también pero también pero también quiero decirles que luchamos por la explotación contra la explotación pero que no tenemos tampoco que permitir que surja otro fenómeno que es el de la extorsión yo no quiero ni explotación ni extorsión en la República Argentina de un lado ni del otro yo quiero vivir en una sociedad más racional déjenme decirles lo que siento como presidenta de todos los argentinos cuando por allí veo que precisamente los sectores que mejor están que tienen buenos trabajos que han logrado buenos salarios por allí sus dirigentes nos someten a prácticas que le hacen mal a ellos mismos si no se dan cuenta porque en definitiva terminan desprestigiando al movimiento sindical que es importante mantenerlo unido y organizado en el país pero yo quiero decirles también que un sindicato ya que hablaste Mario de los sindicatos la palabra sindicato deviene de otra palabra que fue lo que dio origen al sindicalismo aquí y en todo el mundo y que es la solidaridad no es solamente alguien que pide para sí mismo es alguien que también ve al conjunto de la sociedad y ve lo que le falta al otro porque saben que cuando una organización sindical solamente le impacta o le importa lo que le pasa solamente a sus afiliados y entonces a partir de eso toma actitudes que terminan perjudicando al conjunto de la sociedad deja de ser un sindicato para transformarse en una corporación y yo quiero sindicatos solidarios con todos los argentinos y quiero decirle a los compañeros que siempre me van a tener del lado de los trabajadores porque este no es un gobierno neutral este es un gobierno que quiere que siga mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores pero también sabe que tenemos que llegar a todos los otros sectores y que no podemos ser rehenes determinada actividad pueden afectar al resto de la sociedad y lo digo también con mucho dolor por ahí porque yo me he jugado entera me he jugado entera cuando decidí recuperar aerolíneas argentina para los argentinos me jugué entera me criticaban todos los partidos salvo los que nos apoyaron de centro izquierda en el congreso ¿por qué? porque yo apuesto aposté y sigo apostando a nuestra línea de bandera porque sigo apostando a un aerolíneas argentina de todos de todos no solamente de los que trabajan allí estamos poniendo millones de dólares y queremos un servicio que les sirva a todos los argentinos no podemos seguir temiendo conflictividades que perjudican la imagen y fundamentalmente sirven para dar tributo a un discurso que quiere que los servicios esenciales de nuestro país no estén en manos del Estado o no puedan ser controlados por el Estado como sucede en todas partes del mundo por eso yo les pido a todos miren yo les voy a decir algo todos los que están en política todos quieren llegar a ser presidente es natural no me no me moleste es natural es bueno además que tengan ambiciones es bueno que se jueguen aunque sepan que por allí no pueden ganar porque hay algunos que si no no van de ganadores no van esos no son políticos esos son otra cosa pero yo quiero esos que van a seguro yo me acuerdo de Kirchner yo me acuerdo de esa raza de políticos como era Néstor que sin medir costos consecuencias se lanzaba a la batalla porque creía porque tenía ideas porque tenía convicciones y cuando uno tiene convicciones no importa ganar o perder lo importante es vivir y dar testimonio que uno vive para hacer honor a esas convicciones si es que está tan seguro de lo que piensa y de lo que dice pero yo quiero decirles a todos ustedes porque los quiero mucho y cada vez que vengo acá solo recibo afecto y cariño yo no yo no estoy muerta por volver a ser presidenta muchachos yo ya di todo lo que tenía que dar a mi no me van a correr quiero decirles quiero decirles quiero decirles que estoy haciendo quiero decirles que estoy haciendo un inmenso esfuerzo personal y hasta físico para seguir adelante y en todo caso si hay algunos que creen que puede ser mejor otro modelo que creen que creen que creen que han tenido o tienen tanto poder para torcer voluntades para que este modelo sea desprestigiado quiero decirles que conmigo no van a contar por eso por eso quiero hablar con sinceridad quiero hablar con sinceridad porque estoy cansada de las hipocresías estoy cansada de los que dicen ayudar y vivan en nombre de Cristina y al otro día hacen exactamente todo lo contrario para que esto tenga problemas o se derrumbe la verdad la verdad compañeros es demasiado es demasiado porque son demasiadas las cosas que hemos puesto nosotros y acá si se me permite no quiero hablar ya como militante política ni de un partido ni de un sector quiero hablar de lo que todos ustedes tienen y me van a entender su familia su familia la mía mis hijos y esta humilde mujer hemos puesto mucho hemos dado mucho hemos entregado mucho por eso cuando hoy cuando hoy recorría este centro que hemos venido a inaugurar cuando entregamos las máquinas a las cooperativas cuando veo a los trabajadores de las recuperadas que ojalá pronto se apruebe la ley de quiebras para las recuperadas en el Congreso Nacional yo les digo que los quiero mucho que los quiero muchísimo pero que también pero que también debemos comprender que un país no lo puede hacer solamente un presidente o una presidenta se necesita de la responsabilidad y de la madurez sobre todo de aquellos que comparten este modelo y este proyecto por eso por eso quiero decirles a todos y agradecerles agradecerles de corazón porque cada vez que él vino acá lo recibieron con mucho amor él amaba venir a José C. Paz te quería mucho Mario también a vos te sabía leal decías hoy de la lealtad moneda cara no, no la lealtad no es moneda cara es moneda escasa que es otra cosa es moneda escasa que es otra cosa por eso por eso la lealtad del pueblo por eso la lealtad de millones de argentinos a un modelo que le devolvió la esperanza y por eso también la incorporación de cientos de miles de jóvenes que no creían en la política miren qué país hemos construido del que se vayan todos a miles y miles de jóvenes incorporándose a la política miren si no hemos hecho cosas por eso quiero agradecerles y terminar agradeciéndoles a todos de corazón estos años estos años de cariño de afecto de amor porque nunca los voy a olvidar muchas gracias José C. Paz muchas gracias a todos muchas gracias los quiero mucho concluidas las palabras de la señora presidenta de la nación doctora Cristina Fernández de Kirchner no de la nación